El cantón Miraflores tiene algo muy hermoso, que es la Laguna de la Moaca, pero tiene más hermoso que su gente. El proyecto de Comunicadores Comunitarios se trata de fortalecer las habilidades de la comunicación asertiva aquí en las personas de Miraflores. Buscamos poder reforzar el liderazgo que las personas tienen acá a través de una serie de talleres que vamos a desarrollar a partir de este día, 17 de septiembre, hasta el 15 de octubre. Espero aprender a lo que es comunicar, si ocurre algo, comunicarlo, publicarlo, para que se sepa todo lo que pasa aquí en el cantón Miraflores. Lo que espero es que se integren los jóvenes, los adultos, comunidades de iglesias, de majadescos, para transformar nuestra comunidad, ya que a través de los jóvenes y un buen liderazgo, y saber comunicar lo que necesita y lo que espera la comunidad, a través de ellos va a ser un trabajo en equipo y la comunidad va a tener mejor desarrollo. Realmente lo que espero aprender es a expresarme mejor y como nos van a dar varios talleres, dentro de ellos redacción, fotografía, como expresarse ante el público y aprender todo eso. Bueno, fíjese que las expectativas quizás más grandes que tenemos es podernos preparar, poder aprender, educarnos de cómo nosotros podemos comunicar a las demás personas los acontecimientos buenos o malos que están dentro de la comunidad y que ésta se pueda reconocer o dar a conocer en toda la ciudad de San Miguel.